Si está preparado, si sabe el tema, si lo ha ensayado, si ha practicado, cuando esté frente al auditorio tendrá más confianza, nos dice el profesor de oratoria del Instituto Dale Carnegie de Nueva York, Enrique Castellanos Rojas. No obstante, es posible que tenga algo de ansiedad y eso es bueno. La puede utilizar en su favor. La ansiedad ocurre porque el cuerpo y la mente se están preparando para afrontar la intervención. Insisto en que usted debe observar en un comienzo a las personas que se muestren más interesadas, positivas, a esas que, con su lenguaje no verbal, dicen, estoy con usted. Siempre hay gentes dispuestas a darle su apoyo y su corazón. Debe dirigirse ante todo a ellas, al iniciar su discurso. Otra posibilidad es comenzar contando una anécdota. El autor está en total acuerdo con esta alternativa. Cuando un expositor inicia su intervención narrando una anécdota, logra de inmediato dos objetivos. Por una parte, atrapa la atención del auditorio, ya que el ser humano está ansioso de que le narren historias. Y, en segundo término, no existe el menor peligro de que a una persona se le olviden las palabras cuando está narrando hechos que le han sucedido. Comenzar narrando dos anécdotas, un par de historias que le hayan ocurrido a usted o a un conocido, o que haya leído en un diario o revista, es una gran alternativa. Otra manera de comenzar la intervención, si usted está muy ansioso, es formulando una pregunta sencilla al auditorio. Pregunta que, sin duda, tiene que ver con el tema a desarrollar. Que hablen primero ellos, quienes no están nerviosos. Y si nadie levanta la mano para responder a su sencilla pregunta, escoja a alguien del auditorio y se la formula sin rodeos, a la cara. Cuando habla el primero, hablan los demás. Repito esto y sé que usted lo sabe. Cuando habla el primero, hablan los demás. Puede estar absolutamente seguro de eso. Lo difícil después es callarlos. Si personas del grupo hablan, digamos cinco minutos, dando respuestas a su sencilla pregunta, usted se tranquilizará, ganará seguridad, confianza y luego, inicia en firme el desarrollo de su charla. Creo que esta es una manera fantástica de romper el hielo. Creo que no hay un truco mejor. Que hablen los miembros de su auditorio primero. Ellos están tranquilos. Usted está asustado. Creo que no hay mejor alternativa. Mis alumnos la han probado en millares de oportunidades con excelentes resultados. Es más, siempre les digo que, de ahora en adelante, no vuelvan a hablar de primeros. Deben formular una pregunta, en lo cual tardan apenas 10 segundos y ganan confianza mientras los otros responden. ¿Usted cree que en apenas 10 segundos se le notarán nervios? Esto, en mi opinión, no es posible. Creo que esto se parece a lo que a uno le dicen cuando pregunta si se le nota la pequeña arruga al pantalón. La gente señala con humor, caminando rápido no se nota, o de noche los gatos son pardos. Nadie notará que usted está nervioso si habla apenas 10 segundos. Nadie lo notará. Y rompe el hielo. En cambio, he visto a millares de conferenciantes llenos de ansiedad y de temor. Ellos, los miembros del grupo, están tranquilos. Ni siquiera sospechan que tendrán que hablar frente a sus compañeros. Por eso, justamente, están relajados y siempre salvarán los primeros minutos de su exposición. Por lo general, las personas sentadas no tienen temor de hablar, mucho menos cuando no saben que tendrán que hacerlo. Y todos los miembros de un auditorio están sentados. Al conocer este truco y al saber que usted nunca más hablará de primero, nunca más entrará en frío a desarrollar su tema. Su ansiedad disminuirá. Es el resultado obvio. Pienso que con esto se acabaron muchos de los problemas que afrontan quienes hablan frente a grupos.